Estamos con Ernesto Boches. Ernesto, se viene la nueva edición de Copa Oro, ¿cómo se ha gestionado, qué se ha preparado para la preparación de selección nacional? Bueno, ahorita estamos en la búsqueda de partidos amistosos para ir fortaleciendo lo que es el grupo, que cada vez se entienda más la idea del profe. Creo que se ha venido haciendo una buena preparación, un buen trabajo, la selección mejora, pero mejorará aún más con un juego amistoso. Creo que ya hoy se confirmó el juego ante Japón, creo que va a ser una bonita experiencia, además de un juego muy competitivo. Y la verdad estamos compenetrados en querer hacer historia, hacer mejor las cosas y bueno, esta Copa de Oro puede ser el primer paso para ello. Ernesto, luego del partido que se ganó en el Salvador ante Jamaica, se mencionó por parte del profesor que a veces los viajes complicaban un poco la gestión del grupo, la recuperación. ¿Cómo se va a manejar en un torneo en el cual se juega cuatro días y se puede viajar de punta a punta en un país grandísimo? No, ahí no hay forma de evitarlo, tú sabes que es Copa de Oro. Sí, bueno, ahora vamos a conocer las sedes, esperemos que no nos toque tan retirado, un viaje muy pesado, pero lo importante es, el viaje no lo podemos evitar, pero sí podemos implementar planes de recuperación de los jugadores, los cuales ya estamos trabajando mucho con crioterapias, láseres, estamos invirtiendo, la federación está invirtiendo en eso para poder realizar un mejor trabajo de recuperación hacia los jugadores para tenerlos en perfecto estado para cada partido. ¿Cuál es la expectativa de Federación Salvadoreña y cuerpo técnico de esta Copa de Oro 2019? No, estamos muy motivados, al igual que los jugadores, muy contentos porque Copa de Oro cada vez tiene un interés más grande, son terrenos de juego muy buenos, son una organización muy buena, y eso hace crecer al futbolista, hace crecer a las selecciones en lo que se pretende mejorar. Entonces estamos muy contentos porque sabemos y estamos convencidos de que esta Copa de Oro va a ser un resurgir para nuestro país en el término futbolista. Comentaba hace un momento con el profesor de los Cobos que, de la mano de él, lastimosamente no se logró avanzar de fase de grupos en ediciones anteriores. ¿Hasta dónde se puede llegar según tu entendimiento del fútbol nacional? ¿Ahorita en Copa de Oro? Sí. No, la idea es, como te repito, hacer historia. O sea, nosotros vamos a venir no solo a competir, sino vamos a tratar de hacer historia, quedando campeón de Copa de Oro. Creemos que estamos trabajando bien, el equipo está muy motivado, y nosotros estamos viendo a futuro. Obviamente nuestro objetivo principal es ir al Mundial, es estar en un Mundial, pero este torneo es muy importante y nosotros, como te repito, de la forma que está trabajando el grupo y la mentalidad que el grupo está tomando hoy en día, es el de hacer historia, hacer crecer a El Salvador nuevamente, ser los primeros de Centroamérica, y para eso pues tenemos la oportunidad de hacerlo en un torneo como este. Gracias, Ernesto. Gracias.